Una vía de reparación a las víctimas de las balas perdidas producto del conflicto en Medellín podría ser aprobada por el Consejo de la Ciudad. El proyecto de ley erradicado por el concejal Robert Borges nació de las preocupantes cifras en el aumento de estos casos. Primero, adaptando ese proyecto de acuerdo a la realidad que vive la ciudad. Hace un año, por este mes, existían seis muertos víctimas de balas perdidas. Hoy hemos duplicado 12 muertos víctimas de que aquellos grupos al margen de la ley se pelean en los territorios, las ollas de vicio, las plazas de vicio para controlar. Y los que mueren en aquellas vías son personas inocentes. El acuerdo contempla un acompañamiento psicológico, inclusive al núcleo familiar. Hacer ese seguimiento a esas personas que se desplazan de un lugar a otro por temor a que una bala le dé a alguna persona a su familia o pierda su vida. Lo otro es en acompañamiento de salud, que la Secretaría de Salud juegue un papel fundamental en acompañamiento, inclusive en inclusión social, en esa dependencia que tienen de discapacidad. Aquellas personas que han quedado heridas y que son víctimas y que quedan con alguna discapacidad de por vida. Hacerles ese acompañamiento y poder repararlas con elementos también jurídicos y con elementos que necesiten físicos para poder que sigan una vida normal. Este proyecto de ley no solo beneficiaría a las víctimas de balas perdidas, personas afectadas por otros hechos de la guerra también se verían favorecidas con esta iniciativa. Porque es un proyecto que busca el bien general sobre una ola que viene de violencia de la ciudad sufriendo, que baja el tema del homicidio, pero incrementa el tema de la extorsión, el tema del maltrato infantil, el tema del desplazamiento, el tema de explotación sexual. Este tema de balas perdidas, así que no podemos ser inferior al reto de que tiene el municipio en ponerse a la altura de ciudades para tener e implementar, para que el ser humano sea lo más importante y hacerles ese acompañamiento que es tan importante en un momento coyuntural que vive la ciudad. Según el Edil, este delito está estandarizado, pero aún faltan instancias para ser identificado por parte de la Administración Municipal. El proyecto permitiría que se puedan ofrecer oportunidades y reconocimiento a las víctimas.